Salieron a las calles a protestar el incumplimiento de su pliego de reclamos por parte del gobierno central. De esta manera, los maestros integrantes del sindicato unificado de trabajadores en el sector educativo en nuestra región, se sumaron al inicio de la huelga nacional. Los profesores tuvieron que abandonar las clases y otros dejaron de asistir para unirse a la movilización. El incremento de sueldos y la eliminación de las evaluaciones a los docentes son algunos de los pedidos a las autoridades. Seguimos al gobierno, al no querer asignar mayor presupuesto, pretende privatizar la escuela pública, pretende concesionar a los colegios por 20 o 30 años a las opciones públicas, los integrantes de CETUR en la libertad, manifestaron que radicalizarán la huelga si el gobierno insiste en mostrar desinterés a su reclamo. Realmente el problema es económico y ellos han sacado un decreto supremo el año pasado 0-13 de la mesa de negociaciones. No se discute el problema económico, cuando nosotros sabemos que el problema para poder resolver el país es económico en primer lugar. No puede haber calidad educativa si no hay calidad humana.